Hay presentado una emoción, pero yo solo tengo un aspecto del día nada más, por el orden. ¿Qué es lo que hace? El Consejo Municipal de Pérez Celedón, donde el único tema a tratar era la permuta del campo de exposiciones. El presidente municipal, Hans Cruz, se levantó de su silla y se retiró luego de que la oposición quisiera presentar una moción. Igualmente, salieron del recinto el regidor del Puz Gerardo Godínez y el alcalde Jeffrey Montoya. ¿Qué decía esta moción? TVSú Noticias tiene una copia del documento e indica lo siguiente. Este Consejo Municipal acuerda dejar sin efecto el Acuerdo Nº 8 del Acta Ordinaria 056-2021 del 11 de mayo del año 2021, el cual consiste en autorizar a la Administración Municipal a gestionar la permuta del campo de exposiciones, misma que la Administración Municipal elevó ante la Contraloría General de la República, así como rescindir la opción de permuta del campo de exposiciones vigente. La sesión fue solicitada por los regidores de Liberación Nacional, uno del Frente Amplio y otro independiente. El acuerdo fue apoyado y de esta manera se hizo la convocatoria a la sesión en el Complejo Cultural. Sin embargo, llegaron estos cuatro regidores, sus suplentes y dos de la unidad. Toda esa situación generó malestar. Señor presidente y el jefe de fracción de la unidad, señor presidente, Hans Cruz y el jefe de fracción de la unidad, Gerardo Godínez, salen corriendo de la sesión para romper el quórum y que no se pueda aprobar esta moción. ¿Qué le dice esto al pueblo generaleño, señores? Hay intereses para ciertas personas detrás de esto. Aquí huele mal esto. ¿Con quién es la permuta? Bueno, con Dionitra. ¿Quién es el representante de Dionitra? Fernando Ruiz, el dueño de Ferretería Boston. ¿Qué es? ¿Que hay algo más detrás de aquí? Llevamos un año denunciando esta corrupción y todo lo malo que hay detrás de esta situación. O sea, ya esto estaba acordado, un acuerdo firme, tenía publicidad para llevarse a cabo esta sesión. Ellos sabían que al aprobar esta sesión extraordinaria tenía un costo. Ahora, él habla de un costo de un millón de colones. ¿Cuál? Si no, no invitaron al propio a los síndicos. ¿Por qué no invitan a los síndicos? Porque no quieren que nadie se dé cuenta. Porque no quieren que ni siquiera los mismos representantes de ellos, de los distintos distritos, se den cuenta de lo que está pasando. Los tienen totalmente al margen. ¿Por qué no vinieron los otros regidores? A mí me parece muy malicioso que por qué no vinieron los otros regidores. Porque solo vino un solo regidor. ¿Lo ve como una estrategia previa? Ah, claro que sí. Muy maliciosa y le digo una cosa, huele mal. Esto huele mal. Realmente muy apenado. Me parece que es vergonzoso. Es algo que uno no espera de un consejo municipal, de uno de los cantones más fuertes de este país, de los más poblados, del quinto en electores y demás. Y que tengamos un consejo municipal, diría que irresponsable al no venir y luego retirarse. Me parece que es de no tener argumentos. Porque ¿de qué trata nuestra moción? Bueno, nuestra moción, la que le presentamos en forma y tiempo, que no leyeron, que no quisieron leer, se retiraron para no leer. Trata de las inconsistencias que tiene la permuta, la opción, los estudios, todas las razones. Y le están negando a los vecinos del cantón la posibilidad de conocer por qué no conviene. Yo creo que ya ellos nos han dicho por qué sí conviene. Llegan dos, apenas dos regidores de la unidad y cuatro de oposición. Entonces tienen menoría, son dos contra cuatro. No se esperaba que se trajera esta moción que ya tiene la prensa. No la esperaban. ¿Por qué no la esperaban? No la esperaban porque nosotros pensábamos que este posiblemente iba a ser el escenario y trajimos una moción que estamos en derecha, aunque sea una extraordinaria de presentarla. Desde que la trajimos, esta que está acá. La intención es realizar una permuta gratuita al terreno del campo ferial con una propiedad que pertenece a una empresa privada, el cual cumple con las condiciones que requiere el municipio, según han expresado, con el fin de ampliar el lugar para la realización de la expo peseta. El terreno municipal tiene un valor de 2.460 millones de colones, el cual es un monto inferior a la propiedad privada, según han informado, en alrededor de 100 millones de colones, ya que cuesta 2.545 millones de colones. La propiedad con la que se desea intercambiar mide 104.212 metros cuadrados e indican que cuatriplica el tamaño del campo ferial, además de que colinda con otro terreno municipal, donde se está desarrollando el centro regional deportivo. Tras la situación generada la noche del jueves, TVSUM Noticias contactó al presidente municipal, Hans Cruz, quien indicó que no se referirán al tema hasta que la Contraloría General de la República emita el criterio y además no refirió al jefe de fracción. Por eso también contactamos al regidor Gerardo Godínez, que indicó que haría las consultas al respecto.